Música que suena a mi alrededor Uniendo universos en tu interior La armonía en ti se desvaneció No pudo más y no se paró Meteoros de tus ojos caen Como la lluvia fluye y no paran Una fuerte emoción me hizo Abrir los ojos Una esperanza brillando En un cielo repleto de estrellas El deseo de esas días Está en mi mente Es una melodía sin fin Siempre eres quien me hace estremecer así Meteoros que de cielo caen Directo al corazón